¿Qué es la huelga de Hacienda? Un poco acá, que son amigos a las congregaciones rurales y a las entidades, le decíamos que era una palabra que no nos gustaba. La palabra paro en general en el campo y a algunos sectores nuestros de las ciudades no les gusta porque el campo no para. El campo sigue trabajando, la naturaleza no para como si fuera una fábrica. Pero de alguna manera, a lo mejor la distinción que habría que hacer es, la huelga tradicional es contra otra persona y esto actúa, en definitiva, contra los propios intereses. Es una forma de contestar con lo propio y no con lo ajeno. Exactamente. Nosotros, no va a tener un efecto de desabastecimiento, no va a tener un efecto absoluto. Es un llamado más de atención. ¿Qué es lo que está pasando, José? La gente en el campo, lo que ve por los medios masivos de comunicación y ahí la bronca, ve que la forma de participación es a través de la protesta. Por eso empezaron en asambleas, en movilizaciones. Claro, son las reglas de juego. Son las reglas de juego. La regla de juego es ganar la calle, como se dice habitualmente. No hay instituciones, no hay partidos políticos, no hay legisladores que los representen. Entonces, en general lo que nos pasa con María Carmen Alarcón cuando vamos al interior, a cada una de estas asambleas, estamos recorriendo mucho el país, es que dicen, si estos, que no tienen ninguna representación, cortando una calle, sea desde un piquetero hasta un viaje de centro de estudiantes porque no le dieron el tour a Bariloche, ¿cómo puede ser que nosotros no tomemos medidas que sostenemos gran parte de la estructura del Estado Nacional? Entonces, de esa manera, ese reclamo de las productores de base ha llegado a las entidades madres, en este caso a CRA, y CRA ha decretado este paro para estos días, al cual nosotros acompañamos porque en general tratamos de que haya unidad en el sector productivo e intentamos no tener una actitud discordante. En estos momentos se necesita mucha unidad, así que los acompañamos y los ayudamos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cuáles son en concreto los reclamos? Están muy difundidos, pero para que los repasemos. ¿Cuáles son los puntos de la carne, las retenciones? El reclamo fundamental es la presión tributaria. La presión tributaria que arranca con las retenciones que parecen casi olvidadas hoy en la Argentina, único país del mundo que tiene un impuesto de derechos de exportación absolutos, sobre todo sus bienes primarios de producción agrícola, para que esto la gente entienda. Hay retenciones en otras partes del mundo, por ejemplo aquí en Sudáfrica para los diamantes. En la Argentina las retenciones son absolutas para todos los bienes primarios de producción agrícola. Esto sigue con el impuesto al cheque, que es otro de los índices muy importantes del sector agropecuario. Continúa con ingresos brutos, con un IVA diferencial, que el productor cobra menos de lo que gasta. Y sigue en las provincias con un impuesto inmobiliario que está aumentando año a año, y una red vial municipal que también lo hace. Y dejamos de lado impuesto a las ganancias y el resto de la base impositiva. Todo esto provoca una presión tributaria sobre el sector absoluta, que ha llevado a este estado de cosas en distintos lados. Lo más conflictivo últimamente, por supuesto, es el tema de la carne, en la cual por primera vez en la historia argentina se ha prohibido la exportación absoluta de carnes. Que digamos es la marca argentina, ¿no? El costo que tiene esto, los argentinos todavía nos damos cuenta, el costo en el futuro que tiene el nivel de inversión y el nivel de imagen país en el mundo, cuando se habla tanto de la imagen argentina, el costo que tiene esta falta de exportación. Y aún el perón del 40 y pico, ¿se acuerdan con el tema del trigo? Hizo a los argentinos comer pan negro, ¿no? ¿Te acordás, José? No, no me acuerdo. No te acordás, pero si uno lee... No, generoso. Estamos grandes, pero no tanto. Pero si uno lee, ¿ves qué hizo comer pan negro a los argentinos? Y aún ese perón, digamos, tan dogmático y ortodoxo de esos años, y no prohibió la exportación del trigo. Ahora tenemos un gobierno que prohíbe las exportaciones. Porque el esquema de ellos es un esquema que hace décadas venimos soportando, de control de cambio, de Argentina cerrada, de Argentina de vivir con lo nuestro, de la Argentina que tiene que tener en cuenta estos productos como bienes sociales, que son los alimenticios. Bueno, eso es a lo mejor lo que lo hace tan popular, ¿no? Lo que yo veo de complicado acá es que hay como un cierto halo de popularidad en medidas antiempresarias, que la gente termina pagando. Pero ¿cómo esta relación causal no la hacen? Y mi pregunta es cómo se sale de esta trampa política, que hace que los políticos que están en contra de la producción terminen ganando elecciones. Se sale con mucha comunicación, con mucha militancia política y comunicativa, y un trabajo de base importante con la gente, y explicándole al consumidor de las grandes ciudades, que le bajó solo el 5% del precio de la carne, y al productor le bajó más del 30%. En todos los países del mundo, no solo en Francia, que es una liga en esto, sino en muchos países europeos y en Estados Unidos, las ligas de consumidores son de usuarios, de consumidores y productores primarios. Solo en la Argentina intentan un enfrentamiento entre el consumidor y el productor, que son los dos eslabones de la cadena, que son los que menor incidencia tienen quizás en la formación de precios, sobre todo en esta nueva etapa de la economía de cadena, en la cual la distribución tiene tanta importancia en la formación de precios. Entonces es muy importante el trabajo didáctico, el trabajo comunicativo y de formación política, de hacer entender que este 40% de exclusión y de pobreza que hay en la Argentina lo tenemos por estos economistas, por estos economistas que han beneficiado a aquellos que viven del mercado interno, que son los máximos beneficiados, quien más beneficiado que es a mil y los frigoríficos consumeros que compran la hacienda menos del 30% y la siguen vendiendo el público al mismo precio. Han ganado, además de lo que ya ganaban, otro 25%. Yo creí que defendía al gobierno por amor al arte, ¿no? No, además creí que su intendente la matanza, Sergio. En el fondo no sé si quieren mucho dar el gobierno para nosotros, es bueno que esté con el gobierno, pero en realidad es lamentable que todo esto lleve hasta Argentina deprimida. Nosotros decimos, vemos a Nueva Zelanda, José, por ejemplo, la Zelanda exporta el 90% de lo que produce, es un país próspero, un país que exporta y un país que puede, sí, subsidiar sus alimentos internos, porque es tanta la ganancia y las ventajas comparativas internacionales que tenemos que si producimos cada vez más y exportamos cada vez más, cada vez tenemos mayores recursos para dejar nuestro alimento más barato. ¿Qué es lo que hace que Nueva Zelanda sea Nueva Zelanda? Los neozelandeses, las instituciones, ¿qué papel tienen que jugar los empresarios como ciudadanos? Porque yo lo que noto es que las reacciones se dan cuando toca determinado sector, pero, por ejemplo, ahora hay medidas como los superpoderes, esos superpoderes en algún momento pueden llegar a perjudicar o al campo, o a la industria, o a cualquiera, pero es como que están siempre actuando sobre los platos rotos del propio sector. Y ahí es donde yo veo, no sé si no hay una falta de cultura política o qué es lo que pasa. Nosotros hablamos mucho de la construcción colectiva, que esto no es hablar en contra del individualismo, ni de la libertad, al contrario. Cuando uno ve el papel de los empresarios a veces indignos en la Argentina, a la cual tienen que someterse a funcionarios como Guillermo Moreno, que los humilla, porque lo hemos visto nosotros, a mí me lo tiene que contar. Uno ve la indignidad en la Argentina que el empresario tiene que soportar y lo sigue haciendo. Ve la falta de construcción colectiva que tenemos en la Argentina y vamos a compararlo con Estados Unidos. Allí donde hay una voluntad de trabajo colectivo. Esto no significa, insisto, ni en contra del individualismo, del capitalismo, ni de libertad. Mantenimiento de sistemas. Significa un mantenimiento de normas y de reglas y de que cada uno tiene un papel que hacer en la sociedad y lo cumple acabadamente. Ahora, vos mencionaste el caso de Guillermo Moreno, que es claro, ¿no? Es una persona que hasta tiene una retórica violenta y demás. Ahora, hay otros casos donde yo veo nuestro sistema de valores se da el correcto. El caso de Montoya, por ejemplo, que para algunos es considerado un santo, ¿no? Cuidando la recaudación fiscal en vez de cuidar la rentabilidad del sector privado, ¿no? O sea, hay algo ahí que hace que todos los partidos políticos hasta el PRO esté hablando de que lo que hay que cuidar en el Estado es la recaudación fiscal y no el hecho de que el sector privado pueda producir y seguir adelante, entre otras cosas, para pagar impuestos, ¿no? Cuando el sector privado lo dejan... Nosotros cuando empezamos Pampasur, dijimos tenemos el sector privado más eficiente que produjo la revolución de lo que significó el proceso de ser los primeros exportadores de aceite del mundo por la revolución de la soja RR y todo lo que significa la biotecnología. Ahí, en esos años que se dejaron al sector privado aumentar tenemos el sector privado más eficiente, ¿no? Que hasta los farmland norteamericanos vienen a ver productores argentinos y empresas de la cadena agroalimenticia argentina. No tenemos límite. Lo que le falta a este empresariado privado lo que le falta al productor agropecuario en el caso nuestro específico a la cadena agroalimenticia agroindustrial es entrometerse en lo público, José. Entender que además de lo privado hay que entrometerse en lo público hay que trabajar y participar en la construcción de un poder público distinto en la Argentina y como vos bien planteabas lo de las instituciones a la corta o a la larga termina transformándose en contra de sus propios intereses y en contra de los intereses de todos los argentinos. Ese ha sido nuestro, un poco, el motil del crecimiento del grupo Pampasur. Es decir, tenemos el sector privado más eficiente en la Argentina. ¿Cómo puede ser que no haya legisladores, que no haya intendentes, que no pongamos el presidente del Bicentenario como soñamos, cómo puede ser que otras organizaciones económicas de la Argentina tienen decisiones de fondo y han tomado decisiones muy importantes y este sector no pueda decidir en la base política y de poder en la Argentina? Son grandes preguntas. Esas, Miguel Salini, muchas gracias. No, gracias, José. Enseguida vuelvo. Gracias.